Pues ya puse a subir el episodio de Persona, ya lo estoy exportando a YouTube. Así que ya podemos continuar con el directo. Vamos a darle otras cuantas horitas más al Pokémon Púrpura. Voy a intentar ser un poco más tolerante con el juego porque la verdad sí me está gustando. Aunque refunfuñé bastante acerca de cómo va y que todo el mundo esté hecho de plastilina Play-Doh, es un buen juego porque me lo estoy pasando bien y ese es el fin último de un videojuego, que te lo pases bien. Así que su propósito lo cumple. Vamos a continuar, sin más enrollarme. ¿Dónde lo dejé? Lo dejé cerca de la guarida de los Team Star esos. Pues a ver, sí me apetece hacérmelo. No me apetecía la vez pasada porque necesitaba salir a hacer cosas, aquí en mi casa quiero decir. Pero pues ahora igual y cae un gimnasio o una guarida del Team Star. Antes de hacer coso importante o hacer coso que requiera poder, vamos a hacer coso de subir de nivel. Porque ya saben que los Pokémon no los traigo tan subidos de nivel y no tengo un equipo como tal formado todavía. Estoy recabando un poco lo que me gusta y... Y no están tan subidos de nivel Serapera, pues ya sabes. Lady G es casi seguro que se va a quedar en el equipo, a menos que me encuentre algo yo que me convenza más. Y de momento pues sería todo. Moflete fue la última adquisición que tuvimos. Me gusta mucho, me gusta mucho Moflete. Pero claro, ¿hasta qué punto me conviene tener a Moflete si puedo tener un Miraidon en el equipo? Si es que lo puedo llegar a tener. Si no, nada más es una gimmick tipo Uber, Taxi que te lleve a todos lados. Si realmente lo puedo utilizar como Pokémon en combates, pues Moflete se va a quedar un poco corto. Pero aún así quiero ver sus datos, quiero ver qué tal está. Ciclizar, pues ya saben, dragón normal. Tiene más defensa, menos velocidad. Es que me estás jodiendo con las naturalezas. Joder. Basta impacto, Mofa, giro rápido. Bueno, quiero saber también si tengo para criar en este Pokémon. Uh, los Tauros nuevos y este Pokémon. De momento capturemos todo lo que se mueva. Ok, ya veremos después qué Pokémon llevamos, cuáles dejamos de llevar. Y voy a empezar a hacer peleas así a lo random para que mis Pokémon empiecen a subir de nivel porque mira, mira lo que quito. Es que no tengo ni siquiera ataques buenos todavía. Precisamente porque no he subido tanto de nivel. Me he preocupado por andar dando vueltas porque es un mundo abierto y a mí me apetece dar vueltas a a buscar cosas que realmente no sé ni lo que estoy buscando y casi no he no me he preocupado por pelear, por subir de nivel. Vamos a probar a Moflete, ¿no? Un poquito a ver qué se qué tan bueno es. Y hay que probar también lo de los combates automáticos, ¿eh? Que no lo hemos visto y me apetece bastante. ¿Tú de qué haces? De normal. No me apetece que te era cristal, si me dices a normal, la verdad. Meh. Meh. Ok. ¿Por qué me acabas de hacer tantísimo daño? Ok. Claro que sí, campeón. Sacar otro Pokémon, claro que sí. Saquemos a Conchita de momento. Y vamos a tirarle Pokébola normal, a ver si se mete. No sé, es que tiene poca vida, realmente. Bien. Glittleo atrapado. Nada mal. Perfecto. No me preocupa mucho que Moflete se haya muerto porque pues es el Pokémon con más ataque con más nivel que tengo, entonces va va bastante bien Moflete de momento. Me preocupan los demás que se están quedando por detrás. Uy, coño, no sé por qué salté. A ver, vamos a curarnos. Igual y sí me llevo un lechón, ¿qué? Que no sé yo qué es esto. Es el Pokémon que tengo que está metido en un cofre, ¿no? Bueno, ahora mismo vemos qué tal. Con ese Pokémon. Sí, cuéralos, por favor. Es el Mímico que traigo, pero yo lo tengo en versión cofre. No sé si sea el mismo Pokémon o no. Perfecto. tú, 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 tú. Hola. ¿No puedo luchar contigo? Ok. Un lechón. No, desapareció el lechón. Y es el destino, ¿eh? Que no quiere que me lo lleve. Yo lo estoy intentando, pero él no quiere venir conmigo. tú, 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 tú. Una superpoción y vamos a intentar... Esa es la evolución del lechón. Vamos a... Uh. Vamos a intentar capturar un Tauros. ¿Me apetece un Tauros negra? Si es que... Encuentro. Había un montón hace un rato y de la nada todos desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron todos? Los cambiaron por estos. ¿Será cuestión de tiempo? ¿O sea que tienen spawn por tiempo? No lo sé, ¿eh? Me acaba de decepcionar un poco. Yo quería un Tauros negro. Hola. Necesito pelear, así que voy a tomar peleas random. El chef Olvido te desafía. Mi Slowpoke. Bueno, temático, ¿no? Porque es el chef Olvido. Estoy tapando la vida del enemigo. Vamos a movernos un poco. Uy, ¿por qué no lo puedo mover? ¿Qué está pasando? Ah, coño. Ah, qué bien. ¿Qué rayos conmigo? Ahí, maybe. Vamos a dejarla ahí, de momento. Ya digo, que no sé dónde ponerme. Como que tapo un poco todo. Tú eres de tipo agua, me vas a hacer un hijo si te dejo aquí. Así que vamos a sacar un Pokémon diferente. Sí, hubiera muerto. Sí, hubiera muerto. Nada mal Está chistosa la bombilla Impactrueno Súper eficaz No me confundas, por favor Eso me dolió Lo bueno es que tú eres rápido Entonces no hay tanto drama ahí Perfecto 1700 pokéineros ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Cuántos combates llevo? ¿Ya tendré la recompensa con este señor? No creo, ¿no? ¿Has combatido mucho? No creo que haya combatido mucho Hola, hola Trabajo para la liga Pokémon Dime, ¿te gustan los combates? ¿Has logrado un entrenador? De 5 Ok, perfecto Pues igual y me convendría Esas banderas a 12 FPS Me encanta Vamos a teletransportarnos, ¿no? Igual No sé Es que claro Me estoy alejando demasiado del centro Que es donde están los niveles actuales Donde yo debería estar O sea, se supone que la zona introductoria Es donde está la escuela Que ahora mismo no caigo ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? Es esta ciudad meseta Aquí es donde yo debería estar buscando Pokémon Si mira hasta dónde estoy Entonces, claro Normal que se me complique un poco Creo yo Vamos a regresar a A A El centro un poco A ver qué tal se da Me gustaría ir a Por este Pokémon de tipo Hada O No sé, ¿sabes? O sea, empezar a dar un poquito de vueltas a Alrededor del área principal Que no subieran tanto los niveles de golpe Porque sí me estoy topando un poco contra pared Vamos a la zona esta Sí, volar aquí ¿Quieres volar a este lugar? Sí quiero Mucho mejor Los taxis voladores los llevan unos pájaros de colores Como sean temáticos a lo vivillón Que hay muchas formas La gente se va a volver loca intentando coleccionar todos los colores Porque los conozco, sé cómo son Y yo Me siento afortunado de poder decir que no soy uno de ellos Yo no Cuando veo un Pokémon que tiene muchas formas Ah, me da demasiada flojera No pienso conseguir las 500.000 formas de Tediursa Y ver si me sale alguno repetido No es mi pasatiempo favorito No, eres Pinda No, eres Pinda No, no Tediursa Eres Pinda O si era Tediursa El que tenía manchas por el cuerpo Y que no podían salir todos iguales Porque era muy improbable No sé cuál de los dos es ahora Creo que es Pinda Y este O vivillón Que tiene sus colores diferentes Y sus formas Así que Tedi No me llama la atención Se ha cargado el Orbe Teracristal Porque vuela normal Esos ya los tengo Los Fletchillings Ah, es verdad Me gustaría Antes de cualquier otra cosa Quitar el punto que había yo marcado De los tipos dragón ¿Dónde lo marqué? Es que ya ni Aquí, ¿no? No, eso ya me lo hice Eso es algo que yo ya sé Es información que ya tengo No recuerdo dónde lo marqué Bueno, pero en cualquier caso Tendría que marcar algo aquí cerca Es este, ¿verdad? Sí, es este Desmarcar destino Y marcamos algo por aquí cerca Podemos marcar este eléctrico Que está aquí Por ejemplo Ir a ver qué hay O este tipo lucha Que no tengo pokémons de tipo lucha Y de paso Vamos por esta gasolinera Se me hace un buen plan Venga, vamos por eso Nada mal Ya digo Me está divirtiendo bastante el juego Tiene sus problemas Y me sacó de quicio O el episodio pasado Lo puse a parir un poco Estuvo bastante divertido Me quejé bastante Si quieren ver Que ragué un poco Vayan a ver el anterior episodio Los que obviamente Los que lo estén viendo grabado en YouTube Y los que estén en Twitch Pues ya saben El VOD Y este Y estuvo Es que Loco Tiene bastantes defectos Y hay que ser sinceros Cuando un juego tiene defectos Y si tú eres fanboy Y lo intentas tapar Y dices No, está perfecto Es un 10 de 10 A mí no me gustan Ese tipo de cosas Yo prefiero decirte la verdad Y decirte ¿Sabes qué? Pues si tiene problemas el jueguito Igual y conviene ¿No? Primero vamos al que habíamos marcado Que creo que es más accesible Yo creo que sí Y ya vamos a ¿Cómo era para...? Ah, para correr rápido Pizzle Apretar la palanca Vamos a bajar aquí La velocidad un poco Quiero esta pokebola Pura total Pues mira Ya que me topo con un lechón Vamos a capturarlo Uh, ahí están los Ay, las aves rosas esas Nunca me viene el nombre Cuando me intento acordar Lechón a las brazas Esas que están ahí La que está ahí por el agua Ay, ¿cómo se llama? Igual si me Peleo con él ¿El nombre se parezca? Iba a decir pelícano Pero es que Flamingo, coño Eso, flamigo Flamingo Es que no me venía el nombre Estaba pensando en pelícano No sé por qué Nada que ver Una cosa con la otra Eh... ¿Serás de tipo agua? No sé La verdad no sé Vamos a usar un poco Al ADG Porque O psíquico También puede ser psíquico O hada Y en ese caso Al ADG es la peor opción Entre todos Bueno, al menos no me quita tanto Es porque volví Entonces esta zona está un poco más Fácil Y... Confusión Ah, pues eras tipo lucha Entonces Me imagino Está bonito este Pokémon Lo quiero Quiero uno ¿Puedo Toparme otro por favor? Es que Ese lo desintegré No, no quiero otro A ver ¿Puedo saltar o...? Ah, no Me caigo Estas aguas son profundas Has vuelto donde no cubre Vaya Bueno Entonces vamos a... Al combate este No, este no es el que yo había marcado De hecho la banderita está atrás de esto Déjame pasar por favor Gracias Despertar Uh, uh, uh Gastless, gastless, gastless Sí, 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 sí Sí quiero un Gastless Si me sale macho, mejor Ah, voy a esperar a que me salga macho Realmente No tengo ningún tipo de prisa Es que quiero un macho Quiero un Gengar macho Porque es Lore Yo tuve una mascota Que era un cobayito De los que ya les he contado Que parecía... Le decíamos siempre A nuestro pequeño Gengar Porque él era muy oscuro Y siempre andaba así en las sombras O sea, siempre se escondía ahí en las sombras Y le gustaba estar encerradito Entonces le decíamos nuestro Gengar Cosas de... De mi hermana y mías Eh... Pues que claro Así como yo te hago super efectivo También me haces tú a mí No tiene mucho sentido Bueno Vamos a intentarlo Espero que no me mate Está a nivel bajo Así que supongo que aunque me dé un super efectivo No me mata Creo Ojalá no lo hubieras conectado Me voy a estar pegando a mí mismo, ¿verdad? Sí, me voy a estar pegando Ah, no Perfecto Perfecto Macho, por favor Otra hembra Joder Pues mira A ti te voy a dejar vivir Y por cierto Hablando de... De... Hembras o machos Hay que... Pasar esta Lady D Para arriba Quiero que vaya primera De momento Y no De momento no te voy a dar objeto Ah... Mira, ahí hay otro flamingo Oh, el whopper Este es regional Ese que va ahí Este es macho Este me lo quedo Vamos a intentar Es que de una confusión Te voy a desinstalar Te voy a hacer voz cautivadora Sí, te quito Pero no te quito bastante Te quito normalito Bien Gracias Lady D Uh, perfecto Me vas a dormir, ¿verdad? Vaya No está mal Aunque también se dormiría él Porque tengo sincronía Así que... Más ratio de captura Para mí Bien Gas de Gastly Fantasma veneno Uh... ¿Quieres ponerle un mote a Gastly? Sí, sí quiero Le voy a poner el nombre De mi mascota Lo siento, chicos Yo sé que a lo mejor Esperaban un nombre Super mega innovador Y... 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 No sé Que me inventara algo bonito No, pero... Extraño a mi mascota Y quiero ponerle... No Quiero ponerle el nombre De mi mascota Además que es un nombre Bastante popular Entre los otakus Añadirlo a mi equipo Claro que sí ¿Por cuál lo quieres cambiar? Pues por el Gimmy Goal Este Perfecto Quiero un Flamingo De estos ¿Puedo por favor Acomodar? Eso Aquí Super eficaz Es que cualquier cosa Con la que te pegue Te voy a desinstalar Mira, hay más Si lo mato Voy por otro Es que... Ah Demonios No puedo estarlos Matando a todos Tampoco, eh Está bonito Este Pokémon Me gusta O sea Creo que no había Flamingos Antes de este Entonces Pues está bien Que vayan trayendo Animales de la vida real Porque eso era Lo que hacían En la primera generación Básicamente Traer a... Los Pokémon Eran animales De la vida real Con alguna adaptación Rara Ok No te mueres De un placaje ¿Verdad? Pues casi De hecho Casi Ok A ver Conchita Es tanque Es bastante tanquecita Excepto si le das Con una taza de café Y le muerdes una oreja Está bonita El Pokémon ese Que es conchita Es que no Me voy a tardar Un poco en aprenderme Las razas Pero me las voy a aprender Se los prometo Y me gusta bastante La especie A ver No es nada Del otro mundo Es un Pokémon normal Uh Volador lucha Joder Pues me interesa Volador lucha Que buena combinación ¿No? Vamos a meterlo Al equipo ¿Cómo le ponemos? A ver Es un volador Lucha ¿Cómo le puedo poner El nombre De algún peleador Estoy pensando En combinaciones Entre Bruce Lee Jackie Chan Con algo de un pájaro Paloma Chan No suena bien Bruce Mingo Tal vez a ver algo Hay que empezar a ¿Por qué estoy tratando De escribir con el teclado? ¿Qué me pasa? Es lo malo De jugar en En la capturadora Esta Es que el switch Viene conectado A la capturadora Y la capturadora A la computadora Y estaba intentando Escribir con el teclado Por algún motivo Bruce Mingo Lee O algo así No me termina De convencer No hay que Está con mayúscula Por favor Así Bruce Mingo Lee Ah Y encima no cabe No Entonces no Flamingo Chan Es que Flamingo Chan Está Es que tampoco va a caber ¿Verdad? El Flamingo Chan No lo sé A ver Un Flamingo Que también es luchador Y aquí Al final le vamos a poner Un nombre que no tenga Nada que ver con Flamingo Porque bueno Ya aquí Ya estaría Es que no sé Realmente no se me ocurre nada Añadir al equipo Volador Lucha ¿Quién sacamos? Igual y a Conchita Ya es tiempo Estuvo gracioso Mientras duró Pero La verdad es que Un tipo normal Yo lo siento Conchita Flamingo O sea Es la Combinación Entre un amigo Y un Flamingo ¿No? Es lo que me está tratando De De convencer Vamos a curarnos Un poco Con Pociones Y cosas Y vamos a Darle el combate A este señor Al que está ahí adelante Que supongo que eso quiere ¿No? Combatir con nosotros Pokebolas Hay que ir viendo Las cosas Para que no Nos las marquen Piedra Pómez Despertar Nada mal Va a llegar un momento En el que me va a dar Demasiada pereza Ver las cosas Para que no estén marcadas Ya te digo Porque Son demasiados Sobre todo esto Los ingredientes Son demasiados Hola No puedo dejar de pensar En esa puerta Tan misteriosa Quizá un combate Me venga bien Para despejar la mente Ok ¿Qué puerta? Para empezar Dame más información Son estos Los taxistas ¿No? Escuavili Algo así se llama Escuacavili Sí No sé yo Volador ¿Qué serás? ¿Volador puro? ¿Volador puro? ¿Qué hace el Drowsy Atrás de mí Ahí viéndome El Escuacavili Eso mimético ¿What? Ha aprendido confusión Ah, ok Voz cautivadora Voz cautivadora Ya estaría Dame más info ¿No? De la puerta A saber que habrá Atrás de esa puerta Tan ¿Qué? ¿He perdido? ¿Qué puerta? Dímelo por favor ¿Está por aquí la puerta? Yo creo que sí ¿No? Si no, no le estaría Mencionando tanto Esta puerta O sea Es un marco Sin más ¿Qué hay? Tras la puerta A ver Rayo confuso Estos son los Pokémon Que te digo ¿Qué rayos son? Moneda de Gimigol Ah, o sea Simplemente Te los vas encontrando Sin más Por ahí Ese tipo fuego Llego esa incursión Ya veremos Quiero el Whomper Este Whopper Simplemente porque Es regional Y me hace gracia Whopper Whopper se llama No No quería darle gruñido Pero cuando Cuando vine a ver Ya le había dado Disparo lodo A ver Ya va tomando forma El equipo No digo que estos Sean los definitivos Ni mucho menos Pero definitivamente Nos vamos acercando Un poco más A algo que me guste Perfecto Se notó mucho El cambio de dirección Que tomaron Con este Pokémon O sea La música Y todo Se siente diferente El juego Es como Como más aventuresco Menos RPG Y más aventura En mundo abierto Le sienta bien El cambio Sinceramente Como que Se despiden Un poco De la fórmula tradicional Y pasan Un poco más A A un Uh ¿Qué es eso? A un Zelda Breed of the Wild En ese sentido ¿Qué es eso? Será una de los Cosos que estamos buscando De los De los De las especias A ver Aquí quiero saltar Por favor No puedo No A ver Igual abordándolo Desde otro lado Yo creo que Si se puede subir No creo que esté aquí Como un poco De adorno Este Hopip Me va a hacer La vida imposible Quítate por favor Hopip Te vas a quedar Justo ahí Donde me jodes ¿Verdad? Gracias Hopip Mayabol Perfecto Vamos a A ver Lo de la puerta Esa Pero primero Este Brigi Brigi Que está aquí Vaya Perazzi Bien Por cierto No lo había No se me había ocurrido Hasta este momento Justo acabamos De grabar Persona 5 ¿No? Bueno Los que hayan visto El episodio En Twitch Ya sabrán A lo que me refiero Los que no Los que lo estén Viendo esto en YouTube Checar el anterior Episodio de Persona 5 Y decirme Si no es verdad Que Miraidon Se parece a la persona De Makoto Se parecen un montón Hay una inscripción Tallada en la Entrada al santuario Apenas legible Aquí reciben selladas Las tablillas De La de De Bacle Esto es cosa De investigar Aquí nos tienen Que mandar Ojalá quede Registrado Para que cuando Nos den la misión Ya más o menos Sepamos donde están Eso es cosa De misión Que no nos han dado Todavía Antiparalizador Se nota demasiado El éxito Que ha tenido Breath of the Wild Para Nintendo Lo que ha representado Para Nintendo No tan solo en ventas No, no, no No También en gente Que regresa A A Comprar consolas De Nintendo Solo por ese lanzamiento O cosas así O sea Que Que fue un antes Y un después Para Nintendo Porque muchos De los juegos Que han salido Para la consola Han tratado De emular Ese éxito Se nota demasiado Dime tú Cuando habíamos visto Un Pokémon Que pareciera Esto O sea Un Juego de aventuras Nunca Igual y desde aquí Era más fácil ¿No? O sea Venir por acá Ta 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 Porque aquí estoy viendo Que esta montaña No la voy a poder Quitar de ninguna manera Vamos aquí A la incursión eléctrica Y ya Tomamos decisiones A partir de ahí Que hay en agua ¿Verdad? Ah pues no Excelente A ver Seguro que La mejora de agua Nos la van a dar Cuando vayamos Por la siguiente especie O algo por el estilo Soy el más fuerte Del área 1 sur ¿Tú crees? ¿Tú crees? A ver Vamos a comprobarlo A ver A Shiro todavía No lo puedo usar Lo tengo a nivel 9 Entonces vamos a mover esto Y no sé por qué Le di a mover Y lo traje así Si literalmente Ahí abajo hay un botón Que dice Colocar a la cabeza Vamos a usar Amoflete De momento Ya digo Voy a estar ocupando Los nombres De mis mascotas Para pokémons Que yo crea Que es pertinente Según como les llamábamos O sea por ejemplo Ese que comento Que era negrito Le decíamos El pequeño Gengar Y así voy a ir poniendo Los nombres De mis mascotas Si quieres saber Por qué les llamábamos así Entra a mi instagram Y ve cuáles eran Las características De mis mascotas Soy el más fuerte De esta zona ¿Crees que podrás derrotarme? Si Definitivamente El karateka Diego Te desafía El karateka Diego Saca Ya no vi que Moflete Adelante Está bonito El moflete El pokémon Como tal La forma y todo Pensé que iba yo Segundo Bueno está bien Mofa de primeras Ah que bien No puedo usar El malicioso Basta impacto Vaya Y tú eres El más fuerte De esta zona Puedo sacar El tipo lucha ¿No? Y darle una doble patada A lechón Es tipo normal El jacky lee Doble patada Nada mal Nada más que este Si tiene su nivel Entonces me va Me va a quitar Bastante Yo creo Ah Ahí ahí Tampoco tanto Lechón se ha debilitado Bien 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 perfecto Obviamente al usarlo Suben más de nivel Makujita Pues en teoría También es bueno Este contra Makujita Seguir luchando Pero es que no tengo Ataques aéreos ¿Verdad? O sea De tipo volador Ah bueno Picotazo Me sirve He dicho picotazo Me sirve Bien Nada mal Bastante Bastante bien Vaya A partir de hoy Soy el segundo Más fuerte De esta zona Me has desbancado Has ganado 1920 Pokémon Monedos Eh Para acá Para acá Quiero ir a ver Qué rayos Con los eléctricos Estos ¿Qué eres tú? ¿No alcanzo a ver? ¿Eh? ¿No alcanzo a ver? Estás demasiado pequeño ¿Qué coño eres? Eres un zunker ¿No? Ah sí Que no alcanzaba a ver Es que estaba Rodeado de amarillo Y él es amarillo No Que no te toque Eso es mentira Pasé al lado tuyo Me estás Timando un poco Vamos a agarrar Primero el objeto Y vamos a Darle a la incursión Esta Pedrada Es de tipo eléctrico No tengo de tipo tierra ¿Qué llevaremos? Llevaremos a Moflete O a Serapera A Gorda No No tiene sentido Lo único que va a hacer es No hacer daño Y que tampoco le quiten tanto Es Ya aquí lista Total y completamente fuera Porque es tipo volador Eh Pues yo creo que a Moflete Por llevar otra cosa Es que claro Es de tipo normal Vamos a llevar a Moflete ¿Qué más da? Sí Vamos a llevar a Moflete Afrontar en solita Ah Es este Pokémon Era cristalizado en eléctrico No No apetece Enfrentarme a un A ese Pokémon en particular Vi el objeto en el árbol Pero ya no me quiero detener Por esto si me detengo Los brilli brilli Esos no son tan buenos objetos Pero las Pokébolas Sí Coño 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 Cálmate Cálmate Que vas demasiado rápido Relájate un poco Bájale una velocidad Espérame Espérame Protección Uh Qué buena Tereincursión Hmm Esta sí la quiero hacer Es de tipo hada ¿No? ¿Con qué Pokémon me metí? Con el primero Me jodí vivo Porque es tipo dragón Ah Por favor Cálmate Me quemas las córneas Creo que sí me metí Con el primero Sí Me metí con el primero Y creo que es de tipo hada La incursión Joder Fomantis Pues lo quiero Lo voy a capturar Eh El órbito era cristal No tiene energía suficiente Prueba a atacar Tres veces más Uh Nada mal Le quito bastante Ah Ah pues ya Ya estaría Claro que atrapar Me gusta este Pokémon Es como muy espectacular Simplemente se hacen de cristal Y ya estaría Pues dan bastantes cosas Lo de los caramelos Me gusta Me gusta Porque Es subir de nivel Cada vez que lo quieras O necesites Por ejemplo Tengo Pokémon a nivel 20 Si quisiera Podría subir al Gastly A un Hunter Y dejarlo ahí Porque pues Tengo que cambiarlo por 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 alguien En línea O aquí cerca Para poderlo transformar En Gengar Añadirlo a mi equipo O no añadirlo a mi equipo Añádelo ¿No? Es que ¿Quién saco? No sé a quién sacar Mejor no la añadas Mejor vete a la caja Ya tomaremos decisiones después Ya Con calmita Ok Uy Que se resbala Un antídoto Aquí hay un brilli Brilli Ya te digo Es que estos objetos De brilli Brilli Una valla ¿Sabes? No valen tanto la pena Estos son los buenos Los amarillos Porque son MTs Y tiene que haber Un montón de MTs Y seguro que la gente Publica en páginas Y así ¿Dónde están las mejores? Turú Turú Por lo menos Las más solicitadas O sea Protección Que me la acabo de encontrar Veneno Cosas así Que no sé Qué ataques Estarán baneados De esta De esta versión Porque en Pokémon Sword and Shield Estaba baneado Precisamente veneno Si me ganas Te enseño Una cosa muy chuli Va La estudiante Rosario Te desafía Bien 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 ¿Y cómo hago que este se vuelva Motocicleta por cierto? Porque he visto que la gente le monta a este Pero no sé cómo Probamos lo de los Combates automáticos Quiero probarlo A ver Pero vamos a poner a A Shiro ¿No? Sí Me apetece que Shiro Se ha hecho unos buenos combates De teratipo veneno Y tal Pareciera Shiny ¿No? Aquí Está medio raro Pareciera Shiny Pero no 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 es ¿Cómo era para ordenarle Que saliera de su pokebola Y se echar unos buenos combates? Coña No quería hacer eso 100% no quería hacer eso Raya confuso Duérmete Bueno Confuso te puedes pegar a ti mismo Así que no está mal Excelente No tienes nada que le haga daño Más que Hipnosis E hipnosis no quita A ver Vamos con Con Lady G ¿No? O con Jackie Lee Para que suba un poco Que suban los dos Que menos nivel tienen Doble patada Picotazo Pues yo creo que quitará Más doble patada Pero es que claro Mejor picotazo Porque es Psíquico Por supuesto Vamos a capturarlo Porque No vamos a capturarlo Está bien No hay problema Era así ¿Verdad? Si era así Lo del Gastly Mira primero Vamos a curarlos A todos Y ya después Te pones a hacer Tus combates ¿Va? No, no, no Curar 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 Curamelo Si ya después Vemos qué rayos Esta zona No creo que sea Muy buena Para hacerle Los combates Automáticos Porque hay Puro Psíquico Alrededor Por lo que veo Pero A ver Contra un Hoppip Si puedes ¿No? Digo yo No, tú no ¿Dónde está el Hoppip? Contra este Si puedes Si puedes Pelear o no ¿Cómo le hago Para decirte Que pelees? No, no No me acuerdo Cómo decirle Que peleé ¡Pelea! No quería Hacer eso Otra vez ¡Ah! Bueno, está bien Pelea normal Lengüetazo Eficaz Vamos a Lengüetearlo Por todos lados Bien Quito muy poco Obviamente Es que Lengüetazo Quita 20 ¿No? Tiene 20 De potencia Así que no me sorprende Realmente Que Que quite Tampoco Hilo de Taruntula Ok A ver Todavía tienes Todavía tienes Toda la vida No sé Ni por qué Te estoy Yendo A curar Échate Unos combates ¿No? Ahí Se lo acabo De aventar En la cara ¿Fue por eso? Rayo Confuso Y cambio Sí Sí, sí No afecta Shiro No, es que De hecho No nos afectamos Mutuamente Ni te molestes Al menos Que me saques Un ataque Súper eficaz Un Lady G Pues No, voy a mantener Con los Con los más Bajos de nivel Para que suban Solo ellos No tiene sentido Que los demás Absorban Experiencia Que ellos necesitan Bien A ver Estos no tienen Stats apenas Porque son Pokémon's Bebé Ahora sí Quiero checar Eso ¿Cómo te digo Que vayas Para allá? Sí, sí A ver Pelea por allá Eso no es Porque este es El mapa No sé 100% No recuerdo Cómo decirle Que peleé Ah, eso Eso es Eso es Échate unos Combatillos Ahí Con lengüetazo Les está dando De seguro Porque Ya te digo yo Que es imposible Que les haga Super efectivo Si no tiene Con qué Atacarlos Pero bueno Échate unos Combates Automáticos Que no está mal Está subiendo De nivel Me imagino Nada mal Está buena La función Esta De los Combates Puede Dejar De La sombra De Popear Encima De mí Por favor Síguele Síguele Sinceramente Lo de las Peleas Estas Obviamente Te nerfean Te meten Cap de experiencia Para que no Abuses Pero aún así Me parece que Están bastante bien Acá 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 Está bastante bien Me gusta mucho Esto de las Peleas automáticas Justo me estaba Quejando De que las Peleas duraban Demasiado Y mira Aquí está La respuesta Me están diciendo Cállate Que no sabes Nada Está bastante Bien Mientras el juego Me siga sorprendiendo Para bien No tengo Problemas En reconocer Ok Acá hay otro Mira Perfecto Acá hay otros Acá hay otros Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Que aprenda Un ataque útil Y ya con eso Me doy por bien servido Síguela acá A ver ¿Puedes con este? Men Sí puedes Uy Ahí ya le costó Un poco más Tampoco fue Un ataque Super efectivo No sonó El ataque Date Perfecto Date acá También Sigue tú Sigue formiéndote Este nivel Ahí va Por aquel Me imagino Igual Te puedes Venir a sentar En uno De estos lugares Que tengan Bastantes enemigos Y te Subes El nivel Rápido Nada mal Me gustó la función De las peleas Automáticas Reconozco Cuando las cosas Son buenas Ahora sí Vamos a consultar Un poco el mapa Tomar decisiones A dónde vamos Puedo ir a buscar Estos Pokémon De aquí Podría ser una buena idea O también podríamos ir A un objetivo A una misión A un gimnasio Algo por el estilo También gustaría Bastante hacer eso No he venido Por acá A estas Gasolineras Pero me imagino Que voy a ir A las que están Muy lejos Voy a ir Cuando tenga Bastante movilidad Cuando pueda volar O algo por el estilo Que sé que la moto Puede llegar a volar Si no No tiene mucho sentido Vamos aquí ¿No? Por aquí andábamos La vez pasada Vamos a esta ¿Qué es esto? Lo del Es un gimnasio De tipo planta Vamos a hacernos este El tipo planta Porque como llevo Un inicial de fuego No creo tener complicaciones Para pasármelo Espero no tragarme Mis palabras Y que tengan más nivel Que yo No lo sé Pero vamos a ver Por probar Que no quede Listo Vamos ahora sí Por Área 3 sur Al gimnasio Espérame Pasaje secreto Hacia pueblo No sé qué Voy a tener que pelear Con ellos Porque me tocaron O no sé si Vamos a ponernos Este a la cabeza Al inicial Placaje Es que no aprende ataques Es increíble Que me quites Velocidad No me gusta Me jodiste Demasiado Con esa Con esa naturaleza Quiero este Pokémon Este es el de los taxis Bien Dale un placaje Es que el placaje No le va a quitar nada Mejor otro asco Así nos quitamos De problemas Ah no puede Porque claro Está Joder Y ahora ya me deja Sus arascuas Me imagino Uff Vamos a recurrir A la bolsa Otra vez Turu turu Tururu Vamos ahora sí Al gimnasio De planta Ah que no es un gimnasio Pero aquí A ver A ver Me estoy confundiendo De lugar ¿No? Sí Es acá Es acá Yo estoy en otro lugar Nada que ver Volar Volar aquí Sí 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 Es que yo Estaba yéndome A otro lugar Definitivamente A ver Ahora sí Vamos para adentro Vamos a tratar De hacernos El primer gimnasio Para que Para tener por lo menos Algo de avance Que ya hicimos Una de las misiones De los que Del fulano este Que nos mejora El Miraidon Entonces ahora Quiero checar esto A ver qué tal está Y así vamos a ir Poco a poco Haciendo misiones De las de Historia Y obviamente Buscando Pokémon Que me agraden Por todo el mundo Quiero Abrir todo el mapa Checar todo el mapa Será que estén A nivel muy alto Es que no lo sé Yo lo voy a intentar Pero igual Igual y me Igual y me ponen Hasta arriba Anda Sorens Así que Te ha dado Por visitar Este gimnasio Eh espera Eso quiere decir Que Vas a por las 8 medallas De gimnasio Y a darlo Todo en la liga Pokémon Sí Qué bien Yo sabía Que te molaría La idea Qué bien Hice en proponértelo Por si no lo sabes Antes de enfrentarse A cada líder De gimnasio Hay que aprobar El llamado Examen De gimnasio Es distinto Para cada uno De ellos Así que no te quedará Otra Que preguntar En recepción Para que te expliquen En qué consiste Por cierto Toma esto ¿No seré yo Una buena enfermera Pokémon y todo? Bastante útil La verdad No sabes La ilusión Que me hace Que hayas decidido Tirarte a la piscina E ir a por el rango Campeón Sorens Ay No puedo contener Tanta emoción Bueno Adelante Yo voy a intentar Calmarme Combatiendo Con los entrenadores De la zona Perfecto Pues sí Voy a hacer El examen Me interesa Me interesa Pasarme esto Hola Bienvenida Al gimnasio De pueblo Altamia Dame un segundo Que apunte tu nombre En el registro De contrincantes Listo Ya estás inscrito Si quieres desafiar Al líder Del gimnasio Bryce Debes aprobar El examen De gimnasio Pues ponmelo Sin problemas Te preguntarás En qué consiste Que sí Se llama La recolección De Zunflora Verás El pueblo Altamia Es una villa Que se caracteriza Por su devoción Al arte Y aquí tenemos Una costumbre Para dar la bienvenida A los foráneos Consiste en hacer Que se reúna Zunflora Pokémon que representa La inspiración De la naturaleza En nuestras obras De arte Y la gratitud Al sol Por hacerla crecer Entonces Lo que tienes que hacer Es pasarte por el pueblo En busca de varios Zunflora Ya sabes El Pokémon Flor Que se asemeja al sol En cuanto hayas dado Con 10 Pásate por la plaza Zunflora Y conseguirás Tu aprobado Te he marcado En el mapa Donde se encuentra La plaza Zunflora Así que ve allí Antes de nada Para hablar Con la encargada Al salir del gimnasio Tuerce A la derecha Y verás Dos grandes esculturas De Zunflora Que flanquean La entrada Que vaya bien La búsqueda Ok Ok No me lo esperaba Sinceramente Que la misión O lo que te pidan Estuviera fuera De esta plaza Pensé que iba a ser Unas preguntas Y ya Vea la plaza Zunflora Me dijeron Me imagino Que es ahí ¿No? Por supuesto Soy Marisol La cuidadora De los Zunflora De este gimnasio Bueno Les voy a pedir A nuestros soletes Que se escondan Por todo el pueblo Ah O sea Literalmente Se van a ir a esconder No es una broma Ni nada Eso quiere decir Que ya se han escondido Que comience el examen Cuando hayas reunido Diez Zunflora Tráemelos aquí A la plaza Zunflora Al adelante A pasarlo bien Ok No habrá uno Aquí adentro ¿No? Me imagino que sí Me imagino que sí ¿No? Habrá alguno Por aquí adentro Atrás de los barriles O algo así No parece ¿Qué me estás contando? ¿En serio están aquí? Como me persigan Los diez Van a empezar A darme lag ¿No? Porque este Estamos hablando Del juego peor optimizado De Pokémon Que he visto En toda mi vida Como tenga tres seres Atrás de mí Dando vueltas Voy a Crashear el juego Aunque está chistosa Que me vayan siguiendo Eso está bastante bien La indolecía De su flor Ah Qué cosas Ok Llevamos cuatro ¿Sólo pueden estar En pasto O algo por el estilo Porque son flores? Yo creo que no Tururu No Allá hay otro Y aquí hay Ah no Esta es otra cosa Saliendo de aquí Ya no ¿Verdad? Esto ya es Terreno Es claro ¿Quieres irte De todas formas? No No quiero No Quiero seguir En el examen Ala Otro más Eh Ok 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 ya decía yo Uno Dos Dos Tres Cuatro Cinco Ya vamos Cinco Ahí hay otro En las esculturas Estas de aquí Seis Seis Ya está Ya estoy empezando A resentir El lag Por las unfloras Seis Empiezan a ir A bajos frames Ya vieron Las propias unfloras Están al lado Están al lado Mío Joder Joder Gamefreak Haz tu tarea Por favor Mira aquí hay otra La suflora ha empezado a seguirte Perfecto Siete No 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 Relájate Por favor Relájate 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 En serio Me acabo de quedar atorado Me lo estás diciendo total Y completamente En serio En serio En serio Me lo estás diciendo en serio A ver Cálmate Opciones Aprender movimientos luego Y tal Quiero esto Quiero que la cámara vaya un poco más No No quiero que vaya invertido Quiero que vaya más rápido Siento que giro muy lento Tampoco tienen esa opción Perfecto A ver Cómo me dijeron que me podía librar De situaciones así Cómo me libra Me vas a obligar a ir por los siete Otra vez De los que ya tenía Me lo estás diciendo en serio ¿Dónde está lo de...? Sí, ya Olvídalo Ya Qué asco En serio que sí Déjame en paz Lo único que quiero es salir de aquí Cómo pueden estar Tan mal hechos los terrenos ¿Me dejas brincar ahora sí? Ahora sí me dejas brincar ¿Verdad? Claro que sí Hijo de tu maldita suerte Ah, cabrón Está súper mal hecho el terreno aquí Por eso me estanqué ahí Porque literalmente Le das tantito a la palanca hacia adelante Y da quince pasos Y la garra rápida lo vale Qué asco En serio que sí A volver a empezar Yay Qué alegría Ay, game freak Tú y yo nos vamos a llevar también Yo que me fijo en cualquier error que puedas tener Y tú que te esfuerzas en tener errores ¿Cómo puede ser que no hay un botón de receteo en una misión que es procedural Y que si te sales de cierta zona Tienes que volver a empezar De nuevo, errores de programación Sí Ya, o sea, es que Que sí, que sí, que sí Uff ¿Puedo por favor hacer el examen? Te lo pido por favor O sea, no es aquí Es con la que está afuera Qué coraje Se los juro Trato de estar calmado con este juego Pero me está empezando a molestar un poco Van a cambiar de lugar o algo así, ¿verdad? Por favor, dime que no Es que no es posible El tipo de cosas que me pasan a mí No son ni medio normales No, parece que están donde mismo Creo Quatro de lo que sale No No Lo Esacrante de la Lo Lo ¿Cor spelling Lo 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 Igual y no debería meterme por aquí Pues vamos igual A la misma ruta Ya tenía algunos localizados Entonces los primeros siete Ya sabemos más o menos dónde están Antes que nada vamos por la pokebola de acá atrás No vaya a ser que también explote En alguna esquina y tenga que volver a empezar Qué horror, te lo juro Tres Ok, cuatro Sí, ya decía yo, ¿dónde está el otro? Bien Aquí había otro Y ya está parado porque obviamente Lo piqué con anterioridad Cinco Seis Llevo uno menos que la anterior vez Entonces tiene que haber por aquí algo Alguno que no haya yo visto Obviamente no quiero volver a tocar el agua Por favor, se me pueden quitar Me acabo de volver a... Me acababa de volver a quedar atorado Porque me rodearon ellas y no me dejaban pasar Qué asco de misión, te lo prometo Qué asco de misión Me rodearon Me rodearon Literalmente me rodearon Y no me dejaban avanzar en ninguna dirección Clipé en uno de ellos y logré salir Que si no tengo que volver a empezar Y te juro que como tenga que volver a empezar Corto aquí el directo Cuántos llevo Tres, cuatro, cinco, seis, siete otra vez ¿Cuál me dejé, loco? Bueno, ya veremos luego cuál me dejé Primero quiero ir por lugares por donde no haya ido Para ver si encuentro otro Y hay otro Ah, este corre de mí Qué bien Qué alegría el hecho de que literalmente Me hagas la misión difícil Aún más difícil Ay, por favor Está súper asquerosa esta misión Ya, por favor O sea, no me la gana aún peor de lo que ya es ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que pelear con él? Pues, ¿qué quieres que te diga? Ok, peleamos Yo sé que lo intentan con ganas Y que quieren proponer cosas diferentes Pero Qué mal les quedan las cosas Qué mal les quedan Es que Ah ¿Y es tan fácil arreglar estos problemas? Si tan solo estuvieran dispuestos a realmente Querer arreglarlos Lo de la optimización Ya te digo yo que no Está más difícil Porque es un mundo abierto No por otra cosa Pero los problemas en las misiones Y que te quedes atascado Y situaciones de esa naturaleza Sí que puedes llegar a Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Me faltan dos Sí vieron cómo clipe ahí, ¿no? Ah, qué lindo juego No corras, por favor Simplemente déjate tocar Nueve Nueve, 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 nueve No me dejan pasar Es que son objetos sellos Como tal O sea, me estorban Existen No puedo pisarlos Ni nada por el estilo No los puedo atravesar Como me rodeen Me atoran En cualquier lugar Entonces, claro Van a dos frames ellos Porque como son diez Y el juego no está preparado Para cargar más de una cosa a la vez Es que Mira eso Mira eso Cómo se lo pasan ellos Con sus dos frames Que tienen Y da gracias a que son dos frames Aquí están tus unfloras No quiero saber nada de ti otra vez Qué horror Enhorabuena por reunir a todos los unflora Has aprobado el examen ¿Qué tal? Ajá Ya puedo pelear contra el líder de gimnasio Por favor Ahora tengo que recolectar diez Cualquier otra cosa Te has ganado el derecho a retar a nuestro líder Perfecto Gracias ¿Quieres enfrentarte a nuestro líder? Sí Muy bien Permíteme acompañarte a la arena No sé a qué nivel estaré líder Igual estoy Tratando por encima de mis posibilidades Lo averiguaremos ¿Quién se atreve a retarme? Hola ¿Cómo estás? Sorens Ok ¿Alguna explicación para esto? ¿Me puedes explicar cómo es que no te acabas De fracturar en doscientas partes los tobillos? Gete aquí Me llamo Bryce Soy artista especializado en Pokémon de tipo planta Y líder de gimnasio De pueblo Altamia Altamia Porque tiene acento He estado echando un vistazo desde lo alto del molino Como te las apañabas con el examen Has logrado dar con los Uflora Lo cual dice mucho de tu capacidad de observación Ajá Y de mi paciencia también dice mucho Eso denota que tiene sensibilidad para el arte Espero no me defraudes Y que muestres en combate ese gusto por lo artístico Que sí, que sí Creemos codo a codo una obra maestra Será un enfrentamiento Y patante Sí, sí Será espectacular Dame mi medalla por favor ¿Estás listo? Pues entonces En vanguardia Demos rienda suelta a nuestra creatividad Petilil El arte consiste en crear y destruir Ahora bien Cuídate de no ser Quien acabe hecho trozos Puedo teracristalizar de una vez Son nivel 16 Igual y no hace Lo voy a hacer porque puedo Y porque quiero Pero realmente no hace falta Super eficaz Nada mal El líder del gimnasio Que va a sacar a Smallleaf Eh, nah Sigue luchando Bien Bien Sudogudo Aquí sí me vas a ganar Porque Sudogudo es de tipo Roca, ¿no? O tierra Roca Pero bueno De la cristalización Sí Ok Pero ahora acabas de hacer que él sea débil a tipo fuego, ¿no? Efectivamente Aguantó por la robustez, ¿eh? Pero si no Lo viola Encima le esquivo el ataque No está mal No está nada mal A ver, los combatantes de gimnasio están buenos Pero las misiones Espero que no todas sean así de malas Perfecto Perfecto Viva la vanguardia 3060 dineros Estás hecho todo un artista El trazo de los movimientos El detallismo de los Pokémon Ha sido un combate para enmarcar Que me parta un rayo Si no se puede considerar verdadero arte La contienda que hemos librado Has pasado mi prueba Y con mucho arte Todo se ha dicho Y aquí una medalla para conmemorarlo Y de paso Una foto para la posteridad Ok Con una medalla de gimnasio en tu posición Te será más fácil capturar Pokémon De hasta nivel 25 Que además te obedecerán sin pegas Por último Tu entrenador Un entrenador de tu envergadura Se merece algo muy apreciado para mí Abre caminos Ataca de pronto como si saltara Desde la hierba alta El usuario se mueve con gran agilidad Y aumenta su velocidad Ah Siento como las musas acuden a mí La inspiración me desborda por momentos Tengo que ponerme manos a la obra cuanto antes Así que perdóname Pero hasta otra Bien Rotomtom Rotomtom Hola Sorens ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de mis Pokémon aprendió un movimiento que es la caña A todo esto ¿Qué tal fue tu visita al gimnasio? Lo he superado Ole Enhorabuena Si ya sabía yo que iba a ser pan comido para ti ¿Cómo me alegro de que me hicieras caso? Yo tampoco me quedo por ahí Papando moscas Viajo de un lado a otro Entrenando día sí Y día también Pasando alguna noche en vela y todo Con lo grande que espaldea Poder elegir en los En el mapa los sitios que voy a visitar es ideal Pero eso tampoco quiere decir que no puedas desviarte de vez en cuando De hecho puede Venir fenomenal para hacerse más fuerte A todo esto ¿Qué estará haciendo ahora mismo Damián? Cuando nos volvamos a ver Espero que echemos un combate prometido Vale Eso Pues ni tan mal Igual le conviene irnos a curar un poco No sé cómo voy de vida y hacer esto Que está aquí al lado Es que no sé qué tan fuerte sea el equipo Stardust Vamos a hacer estas dos de aquí Sirve que igual y checamos por aquí qué Pokémon hay o algo así Vamos a volar aquí y tomamos decisión Porque quiero seguir capturando Pokémon Quiero crecer el equipo De momento bastante bien A excepción de la misión de los Zunflora Me estoy divirtiendo bastante Perfecto Tu equipo ha recobrado toda su energía También he cargado el orbe de Terracristal Vamos a volver a ver Ajá Quiero un Tauros negro ¿Tú qué eres? ¿Eres un Lefeon? No Así que era un Lefeon Un viejo conocido Vamos a hacernos este tipo lucha Con el tipo volador lucha Podría estar interesante Ya sabemos que el primero es el O bueno con Lady G también podría ser Porque es Psíquico Y pega bastante por ese lado Un Pikachu Lo quiero Dámelo Pero lo quiero en hembra Lo quiero en hembra Porque es una de mis mascotas Precisamente tenía este Pokémon asignado No Lo quiero en hembra Aún así me lo voy a quedar Por si puedo hacer crianza Lo saco Lo saco perfecto además Y es de nivel 2 aparte Dos estrellas Nada mal Tarda demasiado en entrar a las incursiones Y me quema las corneas Estante era cristalizado a lucha Qué raro ¿no? Eléctrico lucha con Pikachu Bien Pero es débil a Psíquico ¿no? Porque Por 2 Joder Porque te volviste de tipo lucha Claro Y encima lo confundo Nada mal Hay que apurarle un poco Nada más Por favor No quiero que vayan a Perfecto No quiero quedarme sin tiempo Pero bueno Al parecer vamos bastante bien Está paralizado Y confundido Aparte Todo se confunde Digo Se confunde Se paraliza Igual me hubiera convenido Más teracristalizar Vamos a teracristalizar Y hacer confusión Para acabar lo más rápido posible Lo único que no me gusta de la teracristalización Es que no es tan útil Como la Gigamax No te sube las estadísticas Después de atacar No te No te sube la vida Por encima de la que tienes Porque te estás haciendo más grande Simplemente es un poquito más de daño Y ya Yo supongo que le vamos a encontrar utilidad Cuando podamos añadirle Tipos a los Pokémon Que tapen sus debilidades Y va a haber combinaciones muy rotas Eso me queda claro Pero así nada más Como me lo están presentando No me está gustando No me está pareciendo tan útil Como por ejemplo Una Mega Evolución O una Gigamax El movimiento Z No hablamos Porque no me gusta Ok Qué rápido se recuperó Y entra con toda la vida Además Bien Cómo no saliste hembra Canijo Cómo no saliste hembra Hubiera sido espectacular Encontrarte en hembra Es que la necesito en hembra La primera cobayita Que yo tuve La primera de todas De las seis que tuve Era un Pikachu Era dorada ella Tenía el pelaje Totalmente dorado Con negro Y para nosotros Era nuestra pequeña Pikachu Siempre los comparamos Con Pokémon Siempre O sea No me lo estoy inventando Y eso Desde que Los tuvimos Desde chiquitos Les buscábamos Algún Pokémon Al que se pareciera La quiero en hembra Quiero un Pikachu hembra Me apetece Entrar a mi Instagram Es Sparky La que se parecía a Pikachu Buscarla en mi Instagram Estaba muy bonita Mi cobaya Bueno A mí me parece muy bonita No sé ustedes Entrar y verla Ella era dorada Con negro Así que parecía Un Pikachu ¿Quieres ponerle Un mote a Pikachu? No No eres digno Por ser Hombre Añadir a mi equipo Voy a sacar al otro O sea Obviamente A la gorda esta Yo lo siento Que curiosamente Es hembra Voy a cambiar Ese Pikachu Por algún Pikachu Hembra Que encuentre después Una pena Que sea Macho Podemos pelear Con él Buscar un poco De Contigo No quiero pelear Con el Pokémon No está mal No está mal Me quita bastante No me mates Excelente Ya estás muerto Tenemos bastante dinero Y no me lo he gastado En nada Debería comprarme Bocadillos de esos Saber que Si puedo Conseguir algún Estad especial O no sé Tú eres Pokémon Nuevo ¿No? Ah no Eres el Panda ese Que abraza Siempre su Su Roble ese O su árbol Su tronco Coña Que Según el lore De ese Pokémon El tronco Siempre lo trae Él abrazándolo Porque fue un regalo De su mamá De esa O sea De la mamá De De esa raza Bien Nada mal Pues podemos intentar Hacer este de lucha O el siniestro Que está allá Vamos Yo creo A ver Primero vamos a acomodar Así hacia el norte Vamos a hacer este Y De paso Pues nos intentamos Hacer el de lucha Yendo de camino Hacia allá Me imagino Que serán Aquella torre Que está al fondo En el mirador Que raro Está ese Pokémon Eh Disculpa Que clase De Pokémon Eres Antes de que Me intentes Pelear contra mí Que sí quiero ¿Qué coño Eres? Está rarísimo Speed ups Ok Loco Estás muy Muy raro Bye Bye Igual Igual Una sarena Viene bien ¿No? Igual no No lo sé Tengo muchas dudas Sobre qué meter al equipo Y qué no De momento De momento Vamos a enfocarnos Un poco En Recolectar Pokémon En hacer Una buena lista De tal vez De prospectos Y ya luego veremos Cuál se queda Y cuál se va Porque tengo Demasiadas opciones De momento Uh 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 A ver Eres hembra Eres hembra Eres hembra Sparky Te encontré Sparky Tengo miedo De cargármela A ver Pégale con placaje Te encontré Sparky Siempre te termino Encontrando Es increíble No te puedes Despegar de mí ¿Verdad? En serio Entrar a Instagram Les va Les va a gustar Mucho mi cobaya Era doradita Con negro Justo como un Pikachu Buena Tiene chispa Ya No le voy a pegar más No quiero que vaya a salir Algún crítico tonto Y me lo Vaya De hecho Vamos a meterla En una honorable Así de claro Lo llevas Métete por favor Sparky No seas mala No seas maleducada Métete Obviamente Que te metes A la primera Es que Obviamente Que quieres Venir conmigo Es obvio Que sí Más canon Imposible Oh Sí Claro Que le voy a poner Un mote Espérame Bórrame Todo esto Que No conozco A ningún Pikachu Yo solo Conozco Yo solo Estoy viendo Una Sparky No lo puedo creer Lo siento Estoy muy Es que Fue mi mascota Y le Tengo demasiado Cariño Todavía La extraño Demasiado Y Uff Es mi forma De De darle Las gracias Por todo El bienestar Emocional Y felicidad Que me dio El vivir Con una Coballita Fue una Excelente Mascota No hay día En que no me Acuerde de ella Yo lo siento Pero tenía Que hacerlo Tenía que ponerle El nombre Y es algo Que Ah Ya tengo Sparky Ya estoy mejor Ya pase Lo que pase Ya Puedo con todo Si Sparky Conmigo ¿Quién Contra mí? Uh Tauros Quiero el Tauros Negro Ya estoy Mejor Ya estoy Mucho Mejor Aguanta Bastante Vamos a Curarme Yo creo ¿No? Un poco Igual Y Me va a costar mucho Hacerme con el Tauros Me va a Wepear Yo creo Que me va Wepear Pegas duro No te puedo Quemar Por favor No Reducir la Defensa No Igual El ataque Si me Convendría Pero la Defensa No Me vas A matar Uy Voy a Intentar Con una Ultra Ball Pero es Que yo creo Que aún así No se va A meter Tiene la Vida En amarillo Ah Claro que no Joder Mira Voy a sacar A Shiro Porque es Fantasma Y puede Que no Lo pueda Tocar Si mete Ataques Físicos No me va A poder Tocar Y me va A dar Tiempo Además Que puedo Hacerle Lenguetazo O Hipnosis Para que haya Más posibilidad De capturarlo Ah Se está subiendo Mucho el daño Ya tiene Mucho ataque Con eso Ya lo tengo Que poder Capturar No le cierran No le cierran Los ojos Ni nada En serio Me lo estás Diciendo A ver La estadística El El ¿Cómo se llama? El estado alterado Que más captura Te da Más probabilidad De captura Te da Es precisamente El dormir Entonces Por favor Te lo pido Por favor Métete A la Petaca A la Petaca Qué horror Mira Te voy a tirar Una Super Bowl Pero no quiero Realmente Gastarme La Super Bowl Gracias Gracias Uf Costó Ah ok Le pasaron Del tipo normal Al tipo lucha Estoy bien A la caja Ni tan mal Y hablando De tipo lucha Ya llegamos A la A la incursión Pobre Serapera Pero es que No hago otra cosa Más que estarlo Sacrificando Ya estoy muy feliz De que me encontré A mi Sparky Estoy demasiado feliz Es que es mi compañera No sé No podía estar No podía no tenerla En esta serie Yo lo siento Aunque no la vaya a llevar En el equipo Para mí es importante Saber que la tengo Y que Precisamente Los cobayos Que yo tuve Son seis Entonces lo que yo Siempre solía hacer Era Hacer el equipo De los seis cobayos Siempre lo hago En todos los Pokémon Y este no va a ser La excepción Probablemente no lo ocupe En la aventura No lo sé A lo mejor sí Pero Definitivamente voy a hacer El equipo De los seis cobayos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? De tipo lucha A ver Permíteme No voy a llevar Ese Pokémon De tipo lucha Sí En solitario Coño Cálmate Por favor Cálmate un rato No Está muy Tarda demasiado En entrar Y pone la pantalla En blanco ¿Por qué no pensaron En eso? Realmente me lastima Bien Bien Perfecto Yo digo Que si nos lo pasamos No me quitas tanto Nada mal Bien Está bueno El temita De las De las incursiones Estas Está Está interesante Porque solo me pega A mí Por cierto Ah Es un escarabajo Pelotero De esos ¿No? Me empujan Sus propias Bolas de caca Va Capturado Y te lo llevas Con todo Y su bola De caca Por cierto No vaya a ser Que la pierda No sé cuántos Pokémon nuevos Incluyó Esta generación Pero ya hemos visto Bastantes Ya hemos visto Unos cuantos Ah Me lastima No tan solo Me lastima emocionalmente También me lastima Físicamente Este juego No Cálmate Coño ¿Por qué ponen Pantallas blancas Así tanto tiempo? No Está bien así Pokémon pelotero Enviarlo a la caja No creo usarlo Pero pues Lo quería tener Simplemente Para tener la Pokédex Ahora sí Vamos por el Que realmente Nos interesa Y Vamos a ir A esa torre Yo me Yo Supongo que debe Haber algo arriba Interesante Superbol Vaya Ubap Vamos a la torre Primero Porque No sé Está más cerca Está más cómodo Tanto de subir Como de bajar Uy Por poco Tranquila Fiera Vas más rápido Si dejas apretada La B Tomo nota A ver Permítame ¿Qué es eso? ¿Puedo Puedo bajarme aquí? Espera No te bajes No te bajes No te bajes Hay ahí Un Pokémon En esta ¿Cómo ¿Cómo Lo atrapo? No me deja ir Hacia los lados Si le doy Hacia los lados Baja A lo mejor Tirándome Desde arriba Pero es que Es muy Difícil ¿No? Es como Muy complicado Caramelo raro Y este va a ser Otro Pokémon ¿Verdad? Claro Lo voy a intentar Con Shiro Si quieren Les puedo hacer Una lista De los Pokémon Que nosotros Les Acomodábamos A mis cobayos Para que no digan Que me los invento O algo así Les puedo decir Cual era En algún otro momento Pero claro Si o si Los voy a capturar Y si o si Les voy a poner Ese nombre De momento Ya les puedo ir Adelantando Un Umbreon Un Dragonite Igual un Snorlax Un Bueno es que Aquí en este juego No está Cinderace Pero igual Usábamos a Cinderace Para uno de mis cobayos Había algunos Que les poníamos Más de un Pokémon Dependiendo De en que juego Estuviéramos Porque Como ustedes saben No todos los Pokémon Están en todas Las versiones De De los juegos En todas las generaciones Entonces íbamos Variando algunos Que se parecieran Según la generación En cuestión Me acabas de matar ¿Verdad? Porque no estoy poniendo Atención Me acabas de matar Bastante mal De mi parte Lo pude haber curado Y con una poción De 20 Me lo hacía Sparky No le pusieron el audio Del pica O sea del pica pica En todos los Juegos Recientes Han dicho Pica O algo así O sea le ponen audio Diferente No le ponen El sonido De la Game Boy Pero bueno Hagamos como que Si lo tiene ¿Por qué lo revivo así? Si puedo ir a Curarlo Y que Lo revivan gratis No lo sé Me da igual Nunca uso los objetos En los juegos Siempre los tengo ahí Almacenados Y termino Pasándome La Liga Pokémon O en este caso Lo que sea Que se hayan inventado Nuevo Con 500 Revivir ¿Sabes? Y luego Como ya conseguí Los Max Revivir Ya no ocupo Los Revivir Entonces tengo 999 Revivir Y 500 Revivir Paso 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 O sea Lo ocupo Y se acabó Si en algún momento Los necesito Voy y compro uno Y ya estaría Está bonita esa ciudad Vamos a esa ciudad ¿No? ¿Apetece? Acabo de tirarme De forma Si te salvas Sin ningún problema Acabo de ver Por cierto Que si te puedes tirar Porque aquí hay Una Pokébola ¿Pero cómo le hago Para venir acá? ¿Cómo me paro ahí? Igual con la B No creo ¿No? O con la A Saltando No 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 me deja ¿Puedes subir por favor? Gracias No sé cómo Cómo hacer eso Igual volando Claro Pues lo logré A la primera Saltando Hago tantito Para adelante Y me jalo Todo hacia atrás No sé Para qué sirven Las monedas Tienen que ser Valiosas Porque Porque lo parecen Has llegado A tu destino Claro que sí A ver Primero Los objetos Estos Dos vallas Uvab Nada mal Para dineros ¿A quién llevo Contra El Oso este? Vamos a llevar a este No es que Siniestro Pero vamos a ver También qué Pokémon Es el que hay No tengo ni idea De cuál es Creo que es el normal Es el El hurón ese De los primeros Que nos enfrentamos No lo sé Si es normal Siniestro Lo voy a reventar De doble patada Le hago un por cuatro De daño De una doble patada Debería sacarle Tres cuartos de vida O más Pero también depende A qué nivel esté Está bueno el temita Está bastante bueno Sí, es el Yungos este Pues debes Tener más nivel Que yo Porque ya te digo yo Que esa barra de vida Tuvo que haber sido Casi casi Deleteada Con La doble patada No te digo One shot Pero casi Ya estaría Me gusta este Pokémon El que estoy usando ahorita El Flamingo O el Flamigo Está bastante Bastante bonito Y aparte Son dos tipos Que juntos Van bastante bien Lucha Volador Se me hace buena Combinación Ya tengo uno Lo quiero Lo voy a capturar Por cualquier cosa Pero es que realmente Ya tengo uno Sí, siempre los capturas A la primera Se ve que Al igual que las Dinamax Tiene cierto comodín Para que No se te puedan escapar Y está bien Realmente Qué lata Que se te estén Escapando Bueno Las Dinamax Que hacías en línea Porque las que hacías Tú solo Creo que Sí se te podían escapar ¿Quieres ponerle Un mote? Nope Envíalo a la caja Quiero ir a esa ciudad Igual yo puedo pasar Por ahí ¿No? Yo Yo me sorprendo En serio De la resistencia Que tiene este legendario No le hago Nada Y me aviento De La altura Que se me ocurra Este es buen Pokémon Toxapex Es bastante bueno Esta es la Pre de Toxapex No Cálmate No te quiero a ti Pero bueno Uh Slowpoke Bueno Slowbro No Este es Slowpoke La evolución es Slowbro Este es Slowbro Y la evolución es Slowpoke No lo sé Eh No sé Es que sí necesito Un Pokémon De tipo agua Pero uno bueno Tú no Definitivamente Ese es el nuevo Diglett No El Diglett De ese raro Apetece Tengo que llegar Sneaky Peaky Like A ver Igual si salto con este No llegue yo Sneaky Peaky Like Así así Con calma Con calma Con calma Igual y No sé Así No se esconde De todas maneras Vuelvo a estelar No entiendo Entonces ¿Cómo? Tal vez A toda mecha No Lo traspaso Lo traspaso ¿Cómo lo haré? Lanzándole la Pokébola Maybe Yo creo que es así Lanzándole la Pokébola Uh ¿Tú qué eres? No lo sé Tú eres Agualucha Lo más seguro Tú eres un Slowpoke Quiero ver al nuevo ¿Y tú qué eres? Eres nuevo Interesting Bueno Vamos a intentar Atrapar a No puedo Sal de ahí ¿Por qué no sales? Coño Ay, ay, ay Putiazo Ja Te di Excelente Eh, Wiglet Eso Es el nuevo Nuevo Diglet Es agua No sé qué Agua no sé qué Doble patada No sé Nada mal A capturar Nada, nada mal Me gusta, me gusta Lo que estoy viendo Es bastante O sea Es un poco más de lo mismo Es un Diglet Con forma diferente Pero Ah, es agua Nada más Ok Ahí ya no me gustó tanto Para ser sincero Pero una opción más que tenemos Para Para escoger Espero que sea igual de rápido que Diglet O Ductrio En este caso No sé si evoluciona también a A una familia de tres Tendría sentido, ¿no? Hola ¿Lo puedo capturar o no? ¿Cómo le baila, eh? ¿Cómo menea? Bastante bien Bastante bien Tú eres veneno agua Creo O no sé si el veneno lo adquiere Cuando ya es Toxapex Y ya viene con recuperación, eh Nada mal Pues este igual y si lo ocupe Sí, eh Bastante, bastante bueno A ver ¿Cómo le hago para bajarle la vida Sin que se recupere? Caray Yo creo que Sí Recuperación Me vas a estar Teniendo aquí Ocupado, ¿verdad? Lo está dando todo El Jacky Lee Vamos a cambiarlo No quiero que muera Lo está dando todo Y yo respeto eso Si le meto con cualquier cosa eléctrica Me lo voy a cargar ¿Muflete podrá tanquear? Yo creo que sí Yo creo que sí puede tanquear No tendría ¿Por qué no? Mofa Un giro rápido Un ataque rápido No le puede quitar tanto ¿Verdad? Ok, yo tengo Ajá Ok, yo tengo un nivel más que tú No te quita tanto Moflete tanquea Y vamos a intentar ya Meterlo porque Se va a recuperar Así que Una pokebola por ahí Un intento Tonto No, sí, se va a recuperar Caramba No se recuperó La mayabol servirá más Funciona especialmente Contra los tipo agua y bicho Pues igual y le meto la mayabol ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la guardo más bien? Métete Métete Perfecto Este Pokémon me gusta Me gusta bastante Es buen Staller La pregunta es ¿A quién saco? A Moflete lo voy a sacar Pero hasta que tenga Otro tipo de dragón Que me agrade Veneno agua es muy bueno ¿Quieres ponerle un mote? Sí quiero La verdad Sí, sí quiero A ver Tiene que haber un lugar Donde pueda yo cambiarles El nombre ¿No? En Sword and Shield Lo había No sé si aquí Lo habrán metido Igual en las gasolineras Esas Ahí Hablando con el fulano De la izquierda O la máquina De la derecha No tengo idea Me apetece Añadir a mi equipo ¿A quién saco? A ninguno De los dos Conejillos de indias Los quiero sacar Pero igual Y hago primero El equipo normal Y luego A estos dos Los guardo Y los tengo Ahí en Para hacer el equipo De los seis cobayos ¿Me explico? No sé Tendría que pensarlo El Jacky Lee Me parece muy bueno Lady G También no es para nada malo Uff No sé Yo creo que sí Voy a sacar A mis dos mascotas A Shiro y a Sparky Y hago su propio equipo Y me concentro en este Porque si no Voy a estar ahí A dos A dos tintas Intentando estirar Lo máximo posible Y no No me apetece Así que vamos A sacar también A Sparky Te puedo mover No pero esto es mover De hacia arriba O hacia abajo Vamos a las cajas Vamos a ver Que metemos En lugar de Sparky Es que tengo Muchos de fuego Que me interesan Por ejemplo Este me gusta mucho Porque es el que evoluciona ¿No? Al Al Es que a estas alturas Ya me estorba Serapera Necesito que evolucione Para que no me estorbe ¿Qué meto? Un tipo planta Me vendría bien ¿Tú qué eres? Datos Esquido Tipo planta Me vendría bastante bien Te vamos a mover Y ustedes dos Los voy a mover A otra caja Tú siempre fuiste Que se llamaba Muerto Veneno normal Formantis Este me gusta Planta Psíquico Repetiré un poco El psíquico Pero es que me vale La pena Sí Te voy a meter A ti Yo creo que sí ¿No? El lechón Que este ¿Qué tal será? Lo descarté Muy rápido Porque para mí Es como el ratata De esta generación Pero a lo mejor Es bueno No lo sé La verdad Tipo agua Ya llevo Ahí está Estamos Vamos bien Vamos bastante bien Hasta que no evolucione Mi Mi Pokémon Inicial Pues Voy a batallar un poco Con el tipo fuego Porque Adquiere El tipo Siniestro Creo que es Al evolucionar A la tercera Brille Brille Gracias Debería vender Y comprar Pociones Y cosas útiles Luego Vengo y peleo Con esta gente Que lo que quiero Es llegar a esta ciudad Primero Y antes que nada Uy Calma 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 Que me paso Me voy de largo Bien 20 pesos De la verde Por favor Es que es una gasolinera O sea El que me diga lo contrario Está ciego Curar a mis Pokémon Nada mal Y les tengo una mala noticia Lamentablemente Por hoy Damos por terminado Ya llegué a las dos horitas Está bastante bien Quiero ir así Poco a poco Tomándomelo con calma Haciendo objetivos pequeños Me lo paso bien Me lo disfruto más A que si hiciera 15 horas seguidas De un solo juego Ahí tal vez me agobiaría Y terminaría yo un poco harto Pero así como vamos Vamos bastante bien Bastante cómodo Como siempre Hay que cerrar el juego Porque acuérdense que La misma Game Freak Lo dijo Este juego Se empieza a laguear Después de un rato Entonces hacer esto Cerrarlo Y volverlo a abrir Como que le ayuda A espabilarse un poco ¿Por qué? Porque está mal hecho Así de fácil Entonces Pues nada Me estoy divirtiendo bastante Con el Pokémon Violeta Está bastante divertido Like de rata Pero claro Tiene sus problemas Tiene sus problemas De optimización Tiene sus problemas De misiones mal hechas Tiene sus problemas De diferentes cosas Entonces Hay que tenerle su paciencia Obviamente No van a ser cosas Que yo ignore Y que ustedes no sepan Las vamos a comentar Y lo vamos a poner A parir De ser necesario También vamos a decir Las cosas a su favor Como por ejemplo La historia Me está gustando mucho Lo que propone Están saliendo De la fórmula tradicional Y yo eso lo apoyo Está bastante bien Los personajes No están tan mal No están tan feos No se sienten forzados De alguna manera Hay unos que me caen Mejor que otros Pero está bastante bien La historia Entonces Historia Exploración Mundo La Pokédex Y todo eso Bastante bien Vamos a seguirlo jugando De mi parte es todo Muchísimas gracias A las personas en YouTube Que están apoyando el canal Estamos creciendo Una barbaridad Hay comentarios Hay likes Hay bastantes seguidores Suscríbanse Por favor Me ayudan un montón Denle a la campanita Para estar al tanto De los videos Compartan los videos Quiero que esta comunidad crezca Quiero que seamos más Cada vez más Que hagamos Concursos Que hagamos Sorteos Que hagamos un montón De cosas que tengo planeadas Pero no puedo De momento Por la limitante De las personas que somos Somos muy poquitos Pero vendrán tiempos mejores Yo confío De momento es todo Nos vemos en el siguiente episodio De Pokémon Violeta Persona 5 O de lo que toque Chao Chao Sonido de Pokémon